¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Uno de los problemas más grandes de la ciudad de Cancún, además de la inseguridad y la violencia, es sin duda el tema del transporte público. En noviembre pasado fue presentada la nueva ley de movilidad, pero tal parece que se quedó congelada en el Congreso del Estado. Esta propuesta, entre otras muchas cosas, plantea la aplicación de estrategias para atenuar la congestión vehicular, mejorar las opciones de movilidad a través de una planeación estratégica que fomente el uso de medios alternos como el transporte público. Además, contempla la creación de un instituto de movilidad y transporte que tendría la facultad de hacer estudios para poder acortar los tiempos de traslado y mejorar el tema de vialidades para hacer una ciudad más dinámica y menos caótica. Pero la ley sigue atorada, que si por el tema de Uber, que si se está perfeccionando por lo que sea, pero sigue parada y Cancún sigue padeciendo de un transporte público eficaz. A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Benito Juárez designó como nuevo director de transporte y vialidad a Francisco Amaro Betancourt, consejero político del PRI, quien se comprometió a poner orden específicamente en lo relacionado con el transporte público, cosa que no ha sucedido y desde luego la ciudad sigue siendo un caos por la nula estrategia de las autoridades para ordenar los paraderos, las rutas, pero sobre todo realizar operativos para evitar que las combis o urbans vayan con sobre cupo. Sabemos que esto representa un serio peligro y que nadie parece importarle. Y en este caso, ni la Dirección de Transporte y Vialidad, ni la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo han hecho siquiera el intento de mejorar la situación. Los choferes desconocen que está prohibido llevar a gente de pie en las combis o sencillamente no les importa, pues saben que nadie los va a sancionar porque no lo supervisan. Los sindicatos de taxistas, por su parte, están más ocupados en frenar la consulta pública para determinar la permisión para que puedan operar las plataformas digitales como Uber, programada para el día de las elecciones en Benito Juárez, en lugar de que sus dirigentes se ocupen en mejorar un servicio que es demasiado malo en todo el Estado. Por otro lado, algunos candidatos han fijado su postura, ya sea a favor o en contra de la multimentada consulta ciudadana, pero ninguno ha hecho una propuesta al respecto, tampoco les he escuchado nada sobre cómo mejorar el servicio de los autobuses o combis. ¿Por qué? Sencillamente porque desconocen el tema ya que no tienen la necesidad de usarlos y entender el pésimo servicio que ofrecen. Cancún es una de las ciudades más visitadas en el mundo y seguramente también es una donde los usuarios más padecen el trasladarse de un sitio a otro, salvo la zona hotelera, claro. Si las autoridades de verdad les interesa que Cancún siga siendo uno de los destinos turísticos más importantes del país, pero además que quienes vivimos aquí nos sintamos en una ciudad de calidad como lo es la marca Cancún, pues ya es hora de que hagan algo al respecto y que empiecen con el tema del transporte que es algo que está en sus manos resolver, pues la inseguridad y la violencia por desgracia son temas más complejos y que tardarán en componerse. Hasta la próxima.